Hola, mi nombre es Matías Toledo, soy integrante de la Coordinadora Social de Ciudad, militante del Partido de Igualdad, ex candidato a alcalde de la Comuna de Huente Alto. ¿Por qué Jado? Jado hoy día representa los sentires populares, representa años y años de explotación, ¿cierto? Esto representa la esperanza que tenemos los pobladores y las pobladoras para poder recuperar nuestra dignidad. El día de hoy nosotros y nosotras analizamos el escenario local, el escenario nacional, el escenario internacional y la apuesta que Igualdad presenta para los pueblos en lucha es una alternativa antineoliberal. Nosotros y nosotras creemos profundamente en que los cambios se tienen que hacer, nos tenemos que radicalizar en la toma de decisiones, no puede ser posible que sigamos trabajando en medida de lo posible cuando las necesidades nos desbordan. Así que este proceso es de todo y de todas, compañeros, compañeras, amigos y amigas, vecinos, vecinas, los invito a participar de esta instancia, este espacio, es de nosotros, es de nosotras y nadie, y nadie, ¿cierto?, levanta bandera por un proyecto colectivo. Hoy día estamos acá todos y todas acompañando un proceso que no solamente inició el 18 de octubre, sino que nosotros y nosotras lo venimos caminando desde nuestras organizaciones políticas en la calle y con la lógica que compone el Partido de Igualdad también, de la lucha sin, contra y desde el Estado. Creemos que es importantísimo hoy día desbordar la institucionalidad, el Estado no da abasto, el pueblo ayuda al pueblo porque el Estado no da abasto y es momento que sean ciertos los piquetes jurídicos, los piquetes de trabajadores sociales, los piquetes de pobladores y pobladoras quienes tomemos la rienda de la política y del clasero nacional. Así que, por eso, Jato.